Ciudad de México Notimex-el dólar libre terminó la sesión con un descenso de 8 centavos en comparación con el cierre anterior, al ofertarse hasta en 19.18 pesos, mientras que se adquirió en un mínimo de 17.70 pesos en bancos de la Ciudad de México. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.8096 pesos. Citibana Mex compra venta dólar libre 18.25 19.10 Interbancario 18.81 18.82 euro 21.79 21.81 yen 0.16800 1683 Libra Esterlina 24.74 24.78 BBVA Bancomer compra venta dólar libre 18.10 19.18 Interbancario 18.80 18.81 euro 21.08 22.16 yen 0.150 y 0.190 Libra Esterlina 24.04 25.12 Banorte compra venta dólar libre 17.70 19.10 Euro 21.35 22.20 yen 0.165 0.172 Libra Esterlina 24.70 20.25.15 Santander compra venta dólar libre 18.52 18.98 euro 21.41 yen 0.16 20.75 Laurence 21.35 22.40 22.26